Hola, soy Moisés Nieto y os presento mi colección 7.27 para el próximo invierno 2014. La colección nace básicamente de un tema musical de John Talabor que dura 7,27 segundos y me inspiró para hacer esta colección. La línea, con el concepto línea, también forma gran parte de la colección como algo que continúa para llegar a alguna meta y la hemos utilizado en los estampados y en todas las siluetas. Es un patronaje muy sencillo pero realmente tiene complejidad a la hora de desarrollarlo. Defino esta colección como limpia, bastante geométrica, lineal y con un toque masculino. La gama de tejidos que hemos seleccionado para esta colección va desde el típico popelín, sedas, pasando por tejidos más tecnológicos como lana con lurex, tweed con lurex, que hemos hecho como aplicaciones de pedrería para dar un toque más sofisticado y luego tenemos un print, tenemos un par de print muy potentes como es uno lineal que hemos hecho a mano con carboncillo y un tejido como un tartán que está medio estampado y medio tejido que creo que es la parte más fuerte de la colección. Normalmente cuando trabajamos en una colección, el 50% de esta colección es imagen, tanto la selección de la música, la puesta en escena, la peluquería, el maquillaje, los accesorios. Nosotros solemos hacer mucho hincapié en hacer un look muy completo y que la persona que está viendo el desfile transmitir esa sensación de que te envuelve, de contar una historia. Llevamos un look muy sencillo de maquillaje y peluquería porque queremos hacer más hincapié en el sombrero, que llevamos unos sombreros que tapan casi toda la cara y unifican mucho a las modelos. Pues esta es la colección 727 y espero que os guste.